Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con José Altozano, más conocido como Dioscript, un periodista especializado en videojuegos y youtuber con más de medio millón de suscriptores, además de colaborador en varias revistas especializadas en videojuegos. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con una pregunta, con un tema que tú tratabas en tu vídeo, sobre todo más al principio. ¿Los videojuegos son un arte? Sí, la cosa es que el debate sobre si los videojuegos son un arte creo que está muy obsoleto, porque lo son y quedarnos atascados ahí no lleva a nada productivo. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es ver qué significa eso, qué más pueden aportarnos los videojuegos y cómo podemos hablar de ellos, cómo podemos tratarlos para explotar más esa faceta artística, para redescubrir este medio que durante tantísimo tiempo ha tenido una perspectiva más limitada y ha estado tan sujeto a ese miedo de si puede ser o no ser un arte. Es liberador entender el videojuego como lo que es, como algo artístico, porque así ya no hay que aspirar, ya no hay que tener juegos que finjan. Ahora puedes verlo todo como parte de este gran arte y tener una perspectiva mucho más abierta. ¿Cómo han influido los videojuegos tanto al mundo que nos rodea como al pensamiento que tenemos? De mil maneras, tantísimo como cualquier otro medio que puedas imaginar. No puedes decir cómo han influido los libros o la música en la gente, porque hay para todo. Hay libros de autoayuda, hay música heavy metal y hay cine documental sobre la deforestación. Con los videojuegos, evidentemente, no hay de alto perfil tantísima variedad como con otros medios, pero yo diría que la influencia pertenece a cada obra y a cada persona. Yo simplemente creo que han tenido una gran influencia en el mundo, pero no han orientado en una dirección general, sino que simplemente tienen un efecto amplísimo que depende de obra a obra y de persona a persona, igual que ocurre con todo lo demás. ¿Por qué crees que no seguimos haciendo estas preguntas que no se hacen en otras industrias? Yo creo que porque hay en ciertos casos todavía hay como una... un miedo, una necesidad de reafirmación y también hay veces en las cuales se recoge el testigo que otros hemos dejado atrás sin dar carpetazo al asunto. Yo hice un vídeo hace ya casi nueve años sobre si los videojuegos son un arte o no y lo he dejado ahí, de tal manera que hoy alguien puede encontrarlo por primera vez y hacerse la pregunta, cuando ese es un debate que hace años que no escucho en ninguna parte entre los profesionales del medio. Yo creo que esto es algo que se renueva por eso, porque no le dimos cierre porque no lo consideramos importante y en el caso, por ejemplo, del videojuego como arte, la respuesta a la que muchos hemos llegado es que no consiste en decir si lo son o no, sino eso, en tratarlos como un arte, del mismo modo que con los efectos que puedan tener, si son nocivos o no. Hay gente que todavía se sigue haciendo esas preguntas, quizá porque los que hemos dado respuesta a esto la intentamos dar a través de nuestras acciones en vez de tenerlo marcado en alguna parte, para que sea como este es el nuevo consenso. Desde que eres usuario de videojuegos, ¿cuáles son los cambios más claros que has visto en la industria? Es que, a ver, yo empecé a jugar a videojuegos a finales de los 90, que es un periodo súper transicional hacia la tecnología 3D, hacia un videojuego orientado a un público más joven adulto y más adelante adulto. El videojuego de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el videojuego de hace 10 o 20 años, pero nada que ver tanto en el sentido de quién los juega, como de a quién se representa, como de quién los está haciendo, como de cómo se hablan de ellos. Es que son universos distintos. Ha sido un cambio tan radical que mirar revistas de 2004 es enfrentarte a algo que parece una parodia de lo que estamos viendo hoy en día. ¿Va a cambiar Twitch y este consumo inmediato el paradigma del contenido de los videojuegos o va a ser algo complementario a lo que ya existe? Yo creo que cada uno encuentra una forma de integrarlo. Hay videojuegos que están hechos directamente para jugar con tu audiencia de Twitch y hay muchísimos autores independientes y muchísimas empresas de gran perfil que entienden que los youtubers pueden dar publicidad y pueden hacer llegar esta obra pequeña a una audiencia mayor o pueden crear interés en un juego muy esperado. Así que creo que son cosas que ya están pasando. No sé si todavía quedan nuevas facetas por ver, pero creo que ya está bastante normalizada la forma en la cual estas son plataformas para la promoción y para el descubrimiento. ¿Qué ocurre con las mujeres dentro de este mundo? Porque tú tienes un vídeo hablando de esto del feminismo dentro de los videojuegos y son ellas mismas algunas las que hablan, pero sin embargo cuando buscas información sobre este tema, la mayoría de los que llevan la voz cantante todavía siguen siendo hombres. ¿Qué crees que ocurre con las mujeres dentro de este mundo y si crees que ha cambiado en los últimos años tanto la manera que tienen de hablar de los videojuegos como cómo se la representa dentro de ellos? Perdón, ha habido un momento en el que la conexión a internet se me ha cortado. No, decía que cómo crees que ha cambiado el fenómeno, perdón, el papel de la mujer en el videojuego tanto a la hora de hablar de ellos, porque cuando recurres a medios la mayoría de las personas que hablan son hombres, como a la hora de representarlas en los videojuegos donde mucha gente, perdón, se queja de que hasta incluso se las llega a sexualizar o a entrar en un tipo de mujer determinada y que no refleja en realidad el espectro de todas las mujeres. A ver, es innegable que ha habido una larguísima historia de sexualización y de representaciones problemáticas de mujeres y durante muchísimo tiempo el videojuego se ha percibido como algo, como la casa del árbol de los chicos y una vez más, esta es otra de tantísimas cosas que está cambiando. Por suerte, ahora tenemos muchísimas más mujeres desarrollando, muchísimas más mujeres escribiendo, muchísimas más mujeres que son la cara del videojuego y yo creo que esto se sigue, se avanza en esto pues dando voz a mujeres, dando voz a mujeres en charlas como esta, por ejemplo, contratando mujeres en medios, etcétera, etcétera. Yo creo que están ganando terreno y lo agradezco y joder, espero que siga así. Pero es eso, esto se avanza dando oportunidades a las mujeres desde las posiciones que puedan dárselas, pero una vez más que la situación ha cambiado inmensísimamente. ¿Para ti era la industria del videojuego machista o crees que solo era un reflejo de la sociedad en la que estábamos y que seguimos estando? A ver, hay muchas formas de enfocar esto porque nada es una isla, es decir, la industria cinematográfica Hollywood con todos los líos que puede haber y la cocaína y las fiestas y todo eso es al mismo tiempo su propio mundo y un reflejo del mundo mayor, porque evidentemente no es que cuando te pongas a trabajar en videojuegos entres en una dimensión paralela sin embargo, como ocurre dentro de todas partes, como puede ocurrir en la clase singular de un colegio, se pueden formar subculturas, se puede formar una identidad propia y entonces el sexismo de la industria del videojuego, tanto tácito como explícito, evidentemente bebe del sexismo del mundo real, pero bueno, del mundo real, del mundo general es una palabra estúpida y del mundo real, como si los videojuegos existieran, es en una dimensión paralela pero también bebe de asunciones que se han hecho y que nadie ha cuestionado, de cosas como que a las mujeres no les interesan los videojuegos que las mujeres no quieren programar y también del trato que muchos desarrolladores, muchos jugadores de videojuegos pues han sido más o menos frikis del modelo clásico dentro de culturas masculinas que no se relacionan mucho con chicas no se dan cuenta del daño que están haciendo y entonces claro, todas estas cosas se entrelazan y dan pie a un entorno tóxico que todavía hoy lo es, todavía hoy hay muchas chicas que juegan sin chat de voz porque en cuanto hablen se les lanzan encima, todavía hay muchas periodistas que a cualquier cosa que digan se les abalanzan y le intentan sacar el carnet de tú que has jugado, tú que no has jugado por el mero hecho de ser mujeres pero es eso, es una retroalimentación tanto de cosas que se han cultivado desde dentro como del mundo general por eso es lo que hace que cambiar sea tan difícil, porque hay resistencia por varias partes ¿Cuál crees que es la situación de la industria en nuestro país? porque desde hace años ya hay muchas empresas apostando fuerte por esta industria incluso muchos hasta clubes de fútbol han impulsado fuerte la industria del eSport ¿en qué situación crees que se encuentra relacionada con otros países? A ver, el eSport es distinto al videojuego esto es un poco como relacionar el fútbol y la música puede haber futbolistas que patrocinan a cantantes pero eso no tiene que ver con el fútbol entonces, la industria del videojuego en España sí que es cierto que hay cada día más empresas y demás pero también es cierto que muchas de esas empresas están en situaciones precarias que tienen presupuestos bajísimos que sacan un videojuego ese videojuego lo juegan mil personas y la empresa quiebra de inmediato hay mucha gente que lo intenta hay mucha gente que se queda por el camino desde luego, estamos viendo muchos videojuegos que están llamando la atención hace poco, por ejemplo, ha salido el Narita Boy que ha tenido su momento en el foco de la opinión popular que ha llamado la atención a nivel internacional y empieza a haber estudios como The Constructing, por ejemplo o Brainwash Gang que van llamando la atención a nivel internacional con sus obras indie pero todavía queda un largo camino por recorrer y en relación con otros países como estamos pues una vez más cada país es un mundo en lo que se refiere a nosotros yo lo que diría es que tampoco hay que venderlo como si esto fuera un vergel por eso porque hay muchas empresas que todavía se están matando por sobrevivir y muchos proyectos que caen si hay 100 empresas pero solo 5 triunfan pues hay 95 cadáveres no sé si se me entiende con eso y hay un progreso pero falta por progresar Por último, si hablamos ya de este progreso para terminar ya sé que es un mundo de cambios constantes y que es muy difícil vaticinar algo pero ¿qué horizonte crees que le espera a esta industria a corto o medio plazo? La verdad es que espero que la tendencia sea una progresiva, digamos conciencia cultural en el sentido de alejarnos de tantísimos tropos y actitudes nocivas que ha habido con el tiempo de que los trabajadores sean más conscientes y se alejen de cosas como el crunch que es el nombre que hay para la sobreexplotación de que se puedan ayudar más se puedan dar más ayudas a los estudios independientes que lo están intentando quiero creer que se irá mejor pero los cambios pueden llegar de cualquier manera y la verdad es que yo siempre que me he atrevido a vaticinar algo el vaticinio no ha salido así que tampoco quiero arriesgarme la verdad es pingüer que se debe